Elías en el Carmelo Con todos los profetas que adoran a bar A rescatar a un pueblo de la iniquidad Venciendo a los profetas y el nombre del Señor Respóndeme Señor, respóndeme Señor Que sepa este pueblo que eres Dios que habla Respóndeme Señor, respóndeme Señor Que sepa este pueblo que eres Dios que habla Óyeme Señor, y escúchame estas peticiones Y esto es Por Guatemala Elías en el Carmelo se fue a conferenciar Con todos los profetas que adoran a bar A rescatar a un pueblo de la iniquidad Venciendo a los profetas en el nombre del Señor Respóndeme Señor, respóndeme Señor Que sepa este pueblo que eres Dios que habla Respóndeme Señor, respóndeme Señor Que sepa este pueblo que eres Dios que habla Vaya, una vez más A gozarte con el Señor Y arriba a esos corazones La valoria de Dios Eso es Así Gracias 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 Gracias.